Julio Olivo quiere sancionar a los salvadoreños por apoyar al presidente Bukele Además, los de Arena ya no quieren ser candidatos a alcaldes porque no hay fodes y sin fodes no hay pistillo Decimas, hoy ¿qué tal? ¿Cómo les va? 21 de junio, si aún no lo ha hecho Activa campanita de las notificaciones para estar bien informado Vamos a empezar escuchando las declaraciones del magistrado del TSE, Julio Olivo Que hoy estuve en una radio hablando de sancionar a aquellos que hagan campaña adelantada ¿Y hay campaña adelantada? Claro, hay varios casos de campaña electoral, desde las más ridículas hasta las más profesionales Bueno, aparece ahí un diputado subido en un carro que lo están queriendo sancionar ¿Verdad? Este, que va de diputado, dice, de candidato, no se ha sometido a ningún interno Y esos son los casos que estamos viendo ahora, ¿correcto? Ahí estamos, quería mencionar ¿Verdad? Esa es propaganda electoral anticipada Pero lo quería, digamos, el tema es que es solo el caso de él Cuando hay una, mire, hay todos estos trollers que aparecen ahí, don Pencho Haciendo propaganda, digamos, para el oficialismo Para un partido político determinado, para un candidato determinado ¿Verdad? Los ciudadanos también pueden ser sancionados, don Pencho Bueno, escuchaban esta primera parte de las declaraciones Donde dice que el primero, el improvisador le dice el nombre El primero en ser sancionado va a ser Omar Angulo Desde el momento que estuvo ahí anunciando su candidatura Y ha estado haciendo diferentes publicidades Así que el TSE está evaluando ya sancionarlo Pero también los ciudadanos pueden ser sancionados Dice los roles, todo aquel que esté hablando de apoyar a un candidato No específicamente al presidente Bukele Pero ya sabemos que la gran mayoría está hablando de apoyar al presidente Bukele Así que si se está diciendo que apoyamos la reelección Que Bukele es el candidato del pueblo Que la mayoría vota por el presidente Bukele Todo eso sería una campaña adelantada Y de repente, y quién sabe, nos llega ahí la multa del TSE Porque según Julio Olivo estamos haciendo campaña adelantada Estamos apoyando a un candidato Y aunque seamos ciudadanos comunes y corrientes Nos pueden multar por decir que queremos la reelección Que queremos nuevamente al presidente Bukele O igual, ¿verdad? Aquellos gorgojos también pueden ser multados Si están diciendo que le van a dar el voto al chino O al Joel Mil Nombre Todo eso se considera campaña adelantada Luego Julio Olivo continúa hablando sobre el tema De cómo va el proceso para elegir la empresa Que va a estar encargada de las elecciones Están con todo y se está haciendo horas adicionales Estamos en esa fase final para adjudicar la empresa Unos días más, unos días menos, Tom Pencho Porque los plazos que señalaba la ley No eran los plazos correctos, así de simple Ahorita en el tramo, oiga bien En donde se terminaban las aclaraciones para las empresas Les debo decir eso Pero ahora nos topamos con el anuncio Y hemos puesto a trabajar a nuestros equipos Ganando horas extras también Para que trabajen duramente hasta el fin de semana Y hoy me topo con la noticia de que El gobierno salvadoreño Está dando hasta suelto Porque van a jugar en la vía olímpica Que de hecho ni van a hacerlo en la universidad En mi alma mal Sino que en otro lado Y ahí están las trabazones de este estadio Que tampoco me gustan Porque he pasado todos los días por ahí El mágico González Todos los días hay una gran trabazón Porque están a última hora queriendo inaugurar Digamos el estadio Eso digo a nivel personal Yo como que soy una parte quizás Algo de mi cerebro no me funciona Quizás el hemisferio izquierdo O el hemisferio derecho No sé ¿Verdad? No me funciona como funciona El de todos Bueno al menos eso sí Lo reconoce Y se lo aceptamos Está molesto Porque la asamblea del día de ayer Aprobó un azueto Por el tema de los juegos Que inician el próximo viernes Los juegos de Centroamérica Y el Caribe Así que ayer se aprobó un azueto A él no le parece Ellos están haciendo horas adicionales Para salir con el calendario electoral Eso sí Remunerada Y va a tener que convencerse a todos Que laboren en el azueto Para que ellos puedan continuar Con esta ardua labor del TSE Claro un azueto Remunerado también Muy bien Lo importante es que él acepta Su situación mental Así que Qué bueno Por Julio Olivo El hemisferio izquierdo El hemisferio derecho No sé ¿Verdad? No me funciona como funciona El de todos Yo creo que a los dos no les funcionan Pero hablando de gente que dice Disparates Los de arena También estuvieron en una imprevisa Ellos han dicho No, ¿saben qué? Ya no nos interesa Participar en las elecciones Todos están evaluando Si siguen o no Como candidatos A alcaldes Así que yo me imagino Que quizás La doña Milagro Navas Al rato Y se arrepiente Y no quiere ser Candidata Porque dicen que ya Sin el poder Como que no es muy interesante Ser alcalde Nosotros Nosotros ganamos Alrededor de 39 alcaldías En la En la En las elecciones pasadas Con las renuncias Que se han tenido Pues tenemos alrededor De la mitad Ahorita De hecho Los alcaldes Lo que nos manifiestan Es justamente eso Pues o sea ¿Qué sentido va a tener ahora La figura O qué sentido Primero con la reducción De los fondos públicos O sea Con la reducción Del FODES Perdón ¿Qué sentido tenía Entonces el hecho De poder ser alcalde Les ha quedado Al partido de Nero Así que ya Ya lo están evaluando Mientras tanto Ya le ganó el mandado Mario Durán Dice que él Sí Se va a lanzar Como alcalde De San Salvador Centro Que recordemos Que con lo que ha hecho La asamblea legislativa Ahora estaría conformado Por Ayutuccepeque Mexicanos San Salvador Ciudad Delgado Y Cusatancingo Así que él Sí está listo Para participar Bueno efectivamente Algo que siempre Me preguntaron Desde el inicio De la administración Nosotros vamos A competir nuevamente Para ser alcalde Ahora de San Salvador Centro Decirles que pues Tengo el apoyo De todas las bases De todos los alcaldes Y para nosotros Una alegría Que las personas Nos reconozcan Dentro del partido Que se sumen A este puesto Bueno escuchaban Él sí está dispuesto A participar Y de hecho Ya está preparándose Para las elecciones Internas Y saben Hay un fuerte rumor Que de parte de Arena Aunque por ahí Dicen que no No tiene muchas ganas Decía el diputado Cesar Reyes De participar Pero que Por la zona De San Salvador Siempre Es decir Quien sería el candidato El que le va a hacer La batalla A Mario Durán Sería aquel Que iba a ofrendar La vida El que ahora Es diputado Dice que está Muy interesado A ver si se anima Mientras tanto Vamos a hablar De Anabel Belloso Que ella dice Que fue un acto Egoísta De parte del gobierno El hecho De que se hiciera La reducción De diputados Pero sobre todo Que se eliminara Este sistema De residuos ¿Por qué? Porque claro De ese es que ellos Lograban obtener Un par de diputados ¿Cómo se van a asignar Esos espacios? Ese es Desde mi punto de vista El problema Más serio Porque el cambiar La fórmula Para asignarlos El pasar Del sistema O fórmula Jare que existía Que existía antes Ahora Es para favorecer A los partidos Mayoritarios Y eso lo dice La literatura Electoral Ahí va Y en los textos Electorales Son muy claros Entonces cuando uno Hace una modificación Al sistema político Electoral De un país No lo debe hacer Desde un esquema Egoísta Como lo hacen ellos Bueno Un esquema Egoísta Ahora vamos a hablar De una Que cuando Intentó ser Vicepresidenta Decía que Al presidente Bukele Le faltaban huevos Dijo Así lo dijo Hace un tiempo Ahora dice Que ella Si tiene huevos Bueno Su partido Si tiene Los suficientes Porque a pesar De que Considera Un acto egoísta Lo que se hizo Recientemente Con el tema De los residuos El FMLN Si está dispuesto A participar Nosotros Mostramos Determinación Al pueblo Salvador De querer Convertirnos En una opción ¿Para qué? ¿Para nosotros mismos? No Julio Una opción Para transformar La vida de la gente Eso es un objetivo Que nunca ha cambiado En el FMLN Y nosotros Así que Los tienen bien puestos Van a participar Con toda Determinación Ahora vamos a hablar De esta campaña Sucia Que viene De la derecha De la izquierda De arriba De abajo Por todos lados Es que yo No entiendo Como la gente En política No aprende Porque miren Por acá Tenemos al Muertero A Fortimagaña Por aquí Tenemos a Eugenio Chica Y ya va a ver Que durante Toda esta campaña En lugar de estar Hablando De sus candidatos Se van a dedicar Como van a escuchar En esos videos A estar hablando Del presidente Bukele Entonces ¿Cómo nos van a dar A conocer Al mil nombres Que nos quieren poner De presidente Si no Si lo único Que tienen En la boca Es mental Al presidente Bukele Únicamente A Bukele Se le ocurre Ir como el Como el Cangrejo Para atrás ¿Por qué? Porque Bukele No conoce El territorio Bukele A partir De su teléfono A partir De la computadora Que alguien Me diga Si Bukele Alguna vez Como candidato O como presidente Ha recorrido Los municipios Del país No conoce El territorio No conoce Personalmente A la gente No tiene Sensibilidad En los problemas Del país Bueno Escuchaban Genio Chica Creo que se le olvidó Ver un poco De la campaña Que dice El presidente Bukele De hecho Aquí en Chalatenango Estuvo el presidente Bukele Pero el mortero Este sí Afila la lengua Cada vez que va a salir A hablar Porque le tienen Odio al presidente Bukele Bukele ganó No porque él fuera Buena persona En ese tiempo Se acuerdan que era Que era medio pelón Hablaba como dundo Pensaba como dundo Se reía como dundo Bueno En mi pueblo Sería un dundo Pero realmente Lo que pasó Fue que la gente La gente Estaba cansada La gente dijo Dijo Ah no quiero a este No quiero a este Otro Vamos a agarrar A este cipote Con cara de hundo A ver que pasa Pues sí Pero resultó Que el cipote Con cara de hundo Dundo era Pero también Le gustaban Algunas bañas Pero este Este era mal visto Aún por la comunidad De salvadoreños De origen árabe Pero este era mal visto Por todos Y este Este musulmán Entonces claro No era simpático Ni siquiera Para su propia comunidad Pero la realidad Pero la realidad Es que este Lo que demostró Fue ser Un mañosito Cuando alguien Tiene un coeficiente Así Llegando a medio Borderline Medio Bueno Escuchaban a Fortín Magaña Luego salen diciendo Ay en El Salvador No tenemos libertad De expresión Con el tema Del régimen Hasta miedo De hablar Imagínense Está atacando Al presidente Llamándolo musulmán Está diciéndole Dundo Lo reitero En muchas ocasiones Que tenía Cara de hundo Que hablaba Como dundo Y ahí está No sé si Dos o tres veces Por semana Hace su programa Y tiene sus invitados Y todo Y se dedica A hablar A hablar mal A criticar A insultar Al presidente Bukele A la primera dama Lo ha hecho también A la A la Pequeña Laila Igual Lo ha hecho Con toda la familia Pero no tuvo el tiempo De siquiera Anotar el pinche nombre Del tal Joel Y decirlo bien Ni siquiera se pudo Aprender el nombre Del que él Nos quiere poner De presidente El que él considera Que no tiene cara Hedundo Que no habla Como dundo Y que no va a llegar A robar Como él dice No Ese nombre De ese mágico Candidato Que nos quieren Poner ellos Que quisieran Que fuera el presidente No se pudo Aprender el nombre Así que ¿Quién es el dundo? El que Nos habla Miren Este es el candidato Y ni siquiera El nombre Se pudo aprender Del pobre El pobre Literal Que vergüenza La que lo hicieron pasar Bueno Bueno Vamos a hablar De uno Que Realmente me ha sorprendido Como es que Obtienen Un premio Bueno Empres Similares Se Se aplauden Todos Y es que El periodista Que Acá todos Lo conocemos Por su Por su vida Cercana A las Maras Allá En Alemania Él Fue Aplaudido Y le dieron Hasta Un premio Al Periodista Oscar Martínez Por su papel En la lucha Contra la violencia Y la corrupción En El Salvador Y por liderar Un periodismo De investigación Pionero En América Latina Oscar Martínez Recibió el premio DW A la libertad De expresión En su alocución El periodista Salvadoreño Aseguró haber sido Víctima De una campaña De vigilancia El Salvador De donde yo vengo Y a donde volveré Tras recibir este premio Camina a paso firme Hacia convertirse En una dictadura plena Ya no es una democracia Algunos tanques De pez Fuimos intervenidas Cuando Entre otras Investigaciones Reuníamos pruebas Sobre el pacto secreto Del presidente Con las pandillas Criminales Bueno Ahí escuchaban El periodista Que ahorita Está en Alemania Recibiendo ese premio Que dice Que salió libremente El Salvador Y va a regresar Libremente El Salvador Porque así lo quiere Él Pero vive En una dictadura Imagínense Imagínense Mientras tanto Que le aplaudan A ver A qué parte Del Salvador Regresa Mientras tanto Quiero informarles De algo Que ha sucedido Recientemente Y es que El próximo viernes Va a ser la inauguración De los juegos De Centroamérica Y el Caribe Y durante Y durante Esta semana Se han estado Regalando Por medio De las redes Sociales Las radios Los Tickets Para ingresar Que eran Que son Completamente Gratuitos Pero como siempre Hay salvadoreños Vivianes Hay quienes Clonaron Estos tickets Y los estaban Vendiendo Así que a raíz De eso Boletería Anulada Para la inauguración De los juegos Con el fin De garantizar Un buen espectáculo Y la seguridad Para todos Los asistentes Y han habilitado Un call center Para que aquellos Que ya tenían Su pase Que era Es completamente Gratuito Llamen Y habiliten Ese pase Eso para evitar De que llegue La gente Con un pase Falso Que compró Por medio De las redes sociales O que se lo vendió A alguien Así que Eso sería Para verificar Que el ticket Que usted tiene Que lo tuvo Que haber obtenido De forma gratuita Porque eran Gratuitos Eran 25 mil Pases Pues sea Original Que no le hayan Dado uno Clonado Así que el número Que se ha habilitado Por este Bueno de aquí Hasta el viernes 24 horas Va a ser activo 25 00 41 30 Para que valide El ticket Que tiene Y así se dé cuenta Si era o no Ya que bueno Que es lamentable Que se den Estas situaciones Que empezaron A clonarlos Y a venderlos En redes sociales Bueno y eso Se ha hecho En forma de prevenir Que vaya a suceder Algún inconveniente Al ingreso De este Evento La inauguración De los juegos De centroamérica Y el caribe Que serán El próximo Viernes Mientras tanto Quiero comentarles Que ha llovido Mucho En territorio Salvador En el literal Prácticamente Desde el mediodía Ha llovido Demasiado Y ya se han dado Diversas inundaciones Y desde Son Sonate A la altura De Izalco Nos informan Que se reporta Desbordamiento Del río La Joya Ahí ven las imágenes El carril Que desde San Salvador Dirija Son Sonate Está cerrado Debido A la Inundación Ahí ven las imágenes Eso desde Son Sonate Miren Este es el río Este es el panorama De cómo se encuentra Este sector Del cantón La Joya Carretera Son Sonate A San Salvador Y Por el momento No reportamos Ninguna Ninguna persona Afectada Ni tampoco Se reporta Ningún Vehículo Que haya quedado Atrapado Orenada Al fondo Se puede ver Un camión Que ese Ahí Está estacionado Pero No lo hemos dejado Pasar El tráfico De Son Sonate En Salvador Ya se Ya se restauró Como se puede ver Bueno Escuchan parte De lo que ha pasado En El Salvador Debido a las fuertes Lluvias Que se han Presentado En las últimas horas Mucha Precaución Protección civil Siempre se activa Y es activo Durante esta temporada Así que si usted vive En zonas peligrosas Atienda el llamado De protección civil Y si le dicen Pues que hay que evacuar Vale mil veces más La vida Que cualquier Electrodoméstico Que tenga En su vivienda Hasta aquí Hasta aquí las noticias Como siempre Les recuerdo Que si aún no lo ha hecho Activa la campanita De las notificaciones Tenga cuidado Con lo que dice Porque Julio Olivo Anda bravito Y quiere Multarnos Por estar apoyando Al candidato Ganador Ya sabemos Por cierto En el video del día Ayer les hablaba De que Nuevas Ideas Ya habilitó El proceso De elecciones Internas Ahí está toda la información Por si quieren Participar Para votar En las elecciones Internas Del partido Más grande De El Salvador Saludos Y nos vemos Mañana Con más información